Fernando Valda, acusador particular del ex presidente Rafael Correa en el juicio penal por asociación ilícita y plagio, aludió al ex presidente Rafael Correa como un prófugo de la justicia. Veamos. A diferencia del resto de procesados, Rafael Correa y Pablo Romero se encuentran actualmente prófugos de la justicia. Se sabe que Pablo Romero está en España y que Rafael Correa se encuentra en Bélgica. El código penal ecuatoriano no permite que se juzgue en ausencia. Tendremos que esperar y la jueza Daniela Camacho tenga que disponer que continuará el juicio contra ellos cuando se presenten o voluntariamente en Ecuador o cuando la Interpol haya emitido la respectiva boleta de ubicación y captura puedan ser capturados y traídos a nuestro país para que respondan ante la justicia. Luis Fernando Molina, procurador judicial del ex presidente y miembro del equipo defensor del ex presidente, ha solicitado el derecho a la réplica. Buen día, bienvenido a Contacto Directo. Buen día, Alfredo, y a todos los que a través de este prestigioso medio nos siguen. Es importante el ejercicio del derecho a la réplica reconocido en la Constitución y sobre todo en la tan necesaria ley de comunicación. No, más que nada porque siempre lo hacemos. Incluso antes de que haya esa ley de comunicación, yo siempre lo he practicado. Soy un periodista con 50 años de experiencia y no necesito ninguna ley para que ese derecho se ejerza. Por favor, su respuesta. Y sobre todo porque eso nos permite también a nosotros clarificar algunos puntos. En este momento, en ejercicio del derecho a la réplica, voy a hacer referencia a cuatro puntos que son fundamentales. En primer lugar, el señor Fernando Valda miente cuando afirma que el presidente de la República, Rafael Correa, en los actuales momentos es prófugo de la justicia. De acuerdo a lo establecido en el Código Integral Penal, la presencia del presidente de la República, Rafael Correa, es necesaria únicamente y a partir de la etapa de juicio. Es decir, en la audiencia de juicio. Eso lo ha ratificado incluso el abogado Rodríguez en la audiencia preparatoria de juicio. Pero una cosa que también es importante destacar, Alfredo y Ciudadanos, que nos escuchan y que nos siguen a través de este prestigioso medio, es que en el caso del señor Fernando Valda, desde el año 2003, tiene 18 procesos judiciales que van entre contravenciones de tránsito, injurias, delitos contra la seguridad del Estado y pensiones de alimentos. Es por ello que en el año 2012, entre los meses de septiembre y octubre, fue deportado. A diferencia del expresidente Rafael Correa, el señor Fernando Valda, por sentencia ejecutoriada y en firme, sí ostentaba la calidad de prófugo de la justicia. El expresidente Rafael Correa en los actuales momentos no es prófugo de la justicia y ha comparecido a través de la defensa técnica, a través también de sus versiones telemáticas, en el proceso del caso Valda. Ahora, respecto a los que existen elementos de convicción suficientes para vincular al expresidente Rafael Correa, Fernando Valda señaló lo siguiente, veamos. Tenemos más de 200 elementos de convicción y probatorios para demostrar que el expresidente Rafael Correa fue el autor intelectual, quien ordenó la ejecución del secuestro y que además ordenó el financiamiento de este secuestro. Hemos decidido con nuestros abogados, en pocos días, también interponer la correspondiente denuncia ante la Fiscalía para que se inicie otro proceso judicial en contra de Rafael Correa y Pablo Romero, entre otros, por el delito de peculado. Ya que ha quedado demostrado que se utilizaron dineros del Estado para financiar el secuestro, para contratar sicarios. Su réplica. Hasta el momento, ni la Fiscalía General del Estado, ni la acusación particular, han presentado elementos de convicción contrastados que permitan una vinculación al expresidente Rafael Correa en el caso Valda. Es más, permítame, Alfredo, también hacer referencia a lo que consta en el expediente. Con fecha 16 de febrero del año 2015, el señor Fernando Valda presenta una denuncia contra 11 funcionarios del Estado ecuatoriano pretendiendo vincular en el caso de su secuestro. Y con fecha 28 de marzo del 2016, la justicia colombiana determina que no existen elementos suficientes que permitan establecer la vinculación de altos funcionarios del Estado. Entre ellos, el ahora expresidente Rafael Correa. Y eso lo hicimos evidente en la audiencia preparatoria de juicio, porque aquello también, como garantía, debió haber analizado la jueza Camacho para no incurrir en un doble juzgamiento. Pero me parece también, Alfredo, usted que como yo somos abogados y usted con su amplia trayectoria, me permitirá manifestarle el elemento central que tiene el fiscal general del Estado, no posesionado ante la Asamblea Nacional y encargado, es que el expresidente Rafael Correa tendría un influjo psíquico. Alfredo, me va a permitir en este momento también, con usted y con su trayectoria en el ejercicio también del derecho, ¿qué podemos entender por influjo psíquico? ¿Acaso para psicología? Es decir, no se han demostrado ni se ha logrado comprobar y establecer un solo elemento que haga presumir la vinculación del expresidente Rafael Correa en el caso del secuestro del ciudadano Fernando Valda. Acerca de los elementos de convicción, el fiscal general Paul Pérez Reina y Diego Chimbo, procurador judicial de los ex agentes de la Senaín, que se acogieron a la cooperación eficaz, adicionalmente indicaron. Veamos. El fiscal encargado Paul Pérez presentó 28 documentos y versiones en contra del expresidente Rafael Correa y lo acusó como autor de asociación ilícita y del plagio o secuestro del político Fernando Valda. Dentro de los principales elementos de convicción existieron algunos documentos como versiones de ex funcionarios que pertenecieron también a ministerios, también ex agentes de policía, también policías en servicio activo, ex ministros. En la ciudad de Bogotá ellos están siendo investigados, jamás han sido juzgados y no es que tenían la obligación de declararse culpables. Debe entenderse en qué contexto se realizó la cooperación eficaz y cómo empezó la defensa de estos procesados. Porque cuando la fiscalía no tenía nada más que la denuncia de Valda, ellos optaron por el silencio, per se que sabían quién eran los autores intelectuales. La cooperación eficaz se dio después de que en asistencia penal internacional llega el expediente y se puede observar fotografías, lamentablemente, de mis defendidos con las personas que ya han sido sentenciadas. El fiscal se refiere a 28 elementos de convicción y el abogado Chimbo indica que lo que se está juzgando en Colombia son otros incidentes, es otra materia, digamos, no es exactamente lo mismo. En consecuencia, una cosa es lo que hay en el proceso de Colombia y otra es lo que hay en el proceso del Ecuador. Su réplica. En el proceso de Colombia y obra del proceso, y usted, Alfredo, no me va a dejar mentir porque es importante que para que exista un doble juzgamiento tiene que haber igual identidad objetiva y subjetiva, se ha evidenciado básicamente que dentro de ello la denuncia presentada en febrero del año 2016 por parte del ciudadano Fernando Valda hace referencia a la vinculación de funcionarios del Estado ecuatoriano en su secuestro, igual identidad objetiva, igual identidad subjetiva, por lo cual la defensa técnica se ratifica en que no podría existir un doble juzgamiento. Pero como le digo, Alfredo, la intención de... ¿A Correa no se lo ha juzgado en Colombia? O sea, a Chica y a Chica sí, pero a Correa no. Le repito, Alfredo, que con fecha 28 de marzo del 2016 se resuelve el señor Eduardo Montalegre en la parte pertinente manifiesta este despacho no encuentra suficiente motivación para vincular a esta investigación a altos funcionarios de la República del Ecuador. De este gobierno, ni otros ministros ni conductas investigadas. Es decir, ya existe un pronunciamiento, pero hay una situación que también es importante. Se pretende, para llegar a la autoría mediata del presidente Rafael Correa, Alfredo, pretender establecer que existe una organización criminal del Estado. Es decir, usted y todos los ciudadanos, todos los televidentes que nos siguen a través de este prestigioso medio, que formamos parte del Estado, somos parte de una organización criminal. Sería tan absurdo como creer que en los casos, por ejemplo, de abuso sexual de sacerdotes en Estados Unidos, se pudiera pretender vincular como autoría mediata al Papa Francisco. Es decir, estos elementos, una injerencia psíquica del expresidente Rafael Correa en una organización criminal, cuando vamos al diccionario de la Real Academia de la Lengua y vemos lo que significa una injerencia psíquica, hace referencia a parapsicología, a hipnosis. Es decir, ¿cuáles son los elementos que tiene en este momento Fiscalía General del Estado? Más allá de los afectos o los desafectos que se pueda tener al presidente de la República, Rafael Correa, creo que es importante para la ciudadanía, para todos nosotros, llegar a la verdad procesal. Y llegar a la verdad procesal significa que tanto el ejercicio de análisis de la jueza Camacho como la responsabilidad del fiscal es analizar los elementos de convicción, la cooperación eficaz, de tal manera que se determine si la información dada por Raúl Che y Diana F son verosímiles y ayudaron en realidad a aquello. Pero un cuarto punto que me permito también poner en su conocimiento, ciudadanía y Alfredo, es importante porque de esto los medios de comunicación tampoco han hecho el análisis correspondiente. Con fecha 13 de agosto, 13 de agosto del año 2018, en el programa La Posta, a partir del minuto 47 en adelante, un alto funcionario del actual gobierno, el señor Santiago Cuesta, reconoció que en su viaje a España se habría reunido con el abogado de Pablo R., uno de los procesados en el caso Valda. Esta injerencia de un alto funcionario del gobierno, creo que también los ciudadanos, usted y todos debemos ponerle atención y sobre todo el señor Santiago Cuesta debe una explicación cuando manifiesta claramente que habría sugerido, había presentado su criterio jurídico en día sábado, porque sólo de lunes a viernes es funcionario público, respecto de lo que significaría delatar, entre comillas, al presidente Rafael Correa. Es decir, estamos en este momento frente a hechos que Interpol, que tiene que resolver la orden de alerta, la solicitud de alerta roja, en el mes de octubre lo tiene que realizar. Y por ello, Alfredo, en este momento la solicitud de alerta roja de Interpol está suspendida, porque el abogado internacional del presidente Rafael Correa ha presentado y ha terminado aquello. Muchas gracias, Alfredo, y a todos los que nos siguen. Fernando Molina, ejerce usted el derecho de la república. Gracias también. Un gusto estar en este espacio y predispuestos a clarificar y ejercer el derecho de la ley de comunicación. Gracias.